para comentarles qué es lo que aconsejan los psicólogos para sobrevivir a la cuarentena, ¿No? Sí. O a sobrevivir con la cuarentona, como decían algunos, este, no, pues, bien, de entrada, para empezar, tenemos que, este, pues, buscar estar con una actitud de buen humor, positiva, ese malestar que de repente se puede sentir, incluso ese enojo porque de repente no ves que las cosas son como tú quieres, o que la la gente no reacciona como tú quieras, oigan, a ver, resiliencia, amigos, paciencia, tranquilidad, porque el único que va a pasar, si te molesta, si te encoleriza cada situación que se da en el mundo, oye, pues, este, imagínate, bueno, nosotros no podríamos ni transmitir aquí, porque, pues, te vas enterando de cada situación, cada vez que estamos informándoles, que dices, pues, oye, no te puedes tampoco, no puedes caer en en ese miedo, o en esa cólera, tenemos que ser muy resilientes, tenemos que estar muy positivos, y y tratar de ver las cosas con humor, así que de entrada reconocer que es un problema, es un problema grave, claro que lo es, y para eso hay que ocuparnos, pero también parte de esa ocupación, parte de ese deber que tenemos, es mantener la calma, mantener el buen humor, este, y bueno, pues, encontrar esos lados positivos que, pues, vamos a tener que aprender ante esta situación, ¿no? ¿Qué más se sabe al respecto? Bueno, lo que los psicólogos dicen es que es muy común cuando uno está, para empezar, que te cambian completamente la rutina, ¿no? Aquellas personas que van al trabajo normal y llevan a los hijos de escuela, y de repente te ves como encerrado, es muy normal que las personas de repente también entran como en depresión, o sea, si ya, si ya sufres de depresión, pues, te puede dar más fuerte, entonces, ¿qué es lo necesario para, digamos, mantener la mente activa, para no caer en malas rutinas? Primero, reconocer que estamos en un momento difícil, ¿verdad? Y que va a haber momentos en los que nos va a dar miedo, o sea, todo nos da miedo cuando escuchamos ciertas noticias. Claro. Y ansiedad, y hay que aceptarlo, no hay que pelear contra eso, hay que aceptarlo. También, si vas a trabajar en casa, si te mandaron a trabajar en casa, hacemos homework, pues, trata de tener muchas juntas, digamos, cara a cara, usando, pues, los chats, ¿no? Que afortunadamente en esta época tenemos acceso a eso. Y si van a estar tus hijos contigo, también, bueno, si tienes hijos, más bien, porque si tienes hijos, no va a haber otro más que los va a tener contigo, hagan momentos especiales de que, bueno, a esta hora vemos películas, a esta hora jugamos juegos de mesa, hacer horarios para ellos, ¿no? Y también que ellos entiendan a lo mejor que de, no sé, de nueve a once, no puedes jugar con ellos porque tú vas a trabajar y ellos que, no sé, se pongan a pintar, ¿no? Crear ciertas rutinas para que también ellos lo sientan llevadero y sepan qué es lo que sigue, porque los niños cuando van a la escuela están muy acostumbrados a las rutinas. Entonces, si tú los sacas, de repente también ellos se sacan de onda, ¿no? ¿Qué más? También la luz. Es súper importante exponernos a la luz. Si no tienes un patio, pues, busque la ventana por donde entra el sol, que te dé el sol, es súper necesario para que no caigamos en las depresiones, el sol es importantísimo para esto, de hecho, en los países muy fríos tienden a tener mucha depresión con la falta de luz. Entonces, es importante, además, que nos ayuda a sincronizar nuestro sueño, por lo tanto, es importante. Si sales de la rutina, no ponemos atención o dejamos que se descarrile una gripe aviar a humanos que se podría dar algún día, ojalá que no, pero algún día se puede dar, entonces, por eso son tan drásticos cuando encuentran casos, ¿no? Oigan, pues, vamos a la siguiente información, son los números, no, ¿verdad? Todavía no, falta otro reporte, ¿no?